Señor Oñate, efectivamente la vida, gracias a Dios, no empezó con Rajoy, pero con Rajoy sí que estamos viendo los primeros resultados positivos de esta crisis. Hablaba el señor Oñate en esta tribuna de detergente. Yo vengo a esta cámara con la ropa lavada de casa. El detergente lo pongo en la lavadora y, haciendo un símil con el detergente, el algodón no engaña y los resultados tampoco. Son los que salieron ayer, por ejemplo, del paro y los resultados en España los estamos viendo. Señor Oñate, en el servicio de empleo y formación, ¿hay personal suficiente para que puedan ofrecer un servicio de ayuda técnica a los ayuntamientos? De hecho, he puesto un ejemplo. El viernes aprobaba al Ayuntamiento de Totana un plan de empleo local y contó con la asistencia técnica de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, con la asistencia técnica de personal del servicio de empleo y formación de la región de Murcia. Así que es un esfuerzo para todos, pero es que estamos en tiempo de hacer esfuerzos. Y si hemos traído esta moción es porque se puede y porque hay personas suficientes para que puedan ofrecer esa ayuda técnica. Eso es lo que a usted le gustaría que no pudiera ser, pero es que puede ser. Con esta moción que presentamos esta mañana no se pretende hacer la pelota a nadie. Intentamos ser realistas y, entre todos, ayudar y traer medidas y acciones que mejoren la situación en esta región y en nuestro país. Hemos presentado esta moción porque hemos detectado que son muchos los municipios que están preocupados con el desempleo en su ayuntamiento, en su localidad. Y están haciendo planes de empleo locales. Y no quiere decir que el que lo haga uno, porque haga un ayuntamiento un plan de empleo, lo tengan que hacer todos. Ni que porque un ayuntamiento haga un plan de empleo está más preocupado por sus ciudadanos que otro que no lo tenga. Pero es cierto que si son de los 45 ayuntamientos que tenemos en la región de Murcia, 3, 4, 10, 15, 20, 40, 45 quieren hacer esos planes de empleo que tengan la asistencia técnica por parte de la consejería para poder desarrollarlo completamente y que puedan ser más efectivos y más ricos. Ahora tenemos planes de empleo locales, por ejemplo, en el ayuntamiento de Iecla. ¿Qué diferencia hay entre el ayuntamiento de Iecla y otro ayuntamiento personal? No, yo creo que es ganas de mejorar la situación y con trabajo y tiempo se puede. Alhama. Alhama está trabajando también en un plan de empleo local. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay en que la consejería de empleo le ofrezca asistencia técnica para que puedan adecuar todas esas medidas que ellos proponen? Pues entonces yo creo que no hay ningún problema con esta moción. Puede que al señor Pujante tampoco le gusta que presentemos mociones en las que en la exposición de motivos digamos la verdad. Ahora, vengamos con resultados, con los objetivos que estamos cumpliendo, con los objetivos que se planteó el presidente Rajoy al inicio de su legislatura, que vengamos hoy a esta tribuna y que demos resultados. Los datos del paro de ayer, de febrero de 2014, afortunadamente no son los mismos que en el 2008. Afortunadamente no son los mismos que teníamos en el 2008. ¿Son peores que en el 2011? Pero. No dialoguen, señorías. Es la primera vez desde que inició la crisis que tenemos datos positivos en materia de desempleo. No quieran buscarle las cuatro patas al gato porque no se las van a encontrar. Es la primera vez que en España, después de esta dura crisis, que empezamos a tener datos positivos en materia de empleo. Que parece que con el 0,2% de crecimiento se están creando puestos de trabajo y estamos ya cerca de esa creación de empleo neta. Así que yo creo que son resultados que al final, en definitiva, el problema es que le pica que vengamos a esta tribuna con resultados y cumpliendo objetivos. Como decía, hemos traído esta moción a esta Cámara con el fin de seguir mejorando y dando más posibilidades a las personas y en especial a los jóvenes que no encuentran ese puesto de trabajo tan deseado. Y creo que esta medida va a facilitar a los ayuntamientos, sobre todo, que son los que están más cercanos a los ciudadanos, para que puedan dar mayores ayudas y mayor acceso a ese puesto de trabajo. Muchas gracias.